Que se escuche para recibir aquí en la noche, ladies and gentlemen, Daisy, abran fuertes aplausos Más fuerte, más fuerte, que se aplauso bien bonito, que se escuche Y si por favor alguien me puede traer una silla, por favor Thank you very much Si no eran carreras, no eran carreras Thank you, thank you very much Y ahora sí, damas y caballeros, vamos a comenzar esta noche con lo que va a ser la presentación de la corona y las zapatillas Y a ver fuertes de fuertes aplausos para la coronación y las zapatillas a Jair y Cintia Fuertes de aplausos ¡Fuertes aplausos para Jair y para Cintia! ¡Fuertes aplausos para Jair y para Cintia! ¡Fuertes aplausos! ¡Muy bonito! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes gelez在 scène conozo desde la mano y las zapatillas a una elegida开ión y una vez más ese fuerte abrazo para Yair y para Cintia y ahora sí entregándole la muñeca esta noche el aplauso para Héctor y Victoria fuerte esos aplausos smile tú sí sabes ese fuerte abrazo para Héctor y ahora sí vamos a continuar esta noche con lo que va a hacer el baile con sus padres y con su hermana saludamos caballeros fuerte fuerte ese aplauso de una vez para recibir al señor Luis oh espérate Alex espérate están tomando fotos no mire disculpen disculpen pero sonríen o no se le dieron los dientes sonríen ándeles así así merito aunque tenga un pesito de ahí de mole o de pollo no se preocupe el rato lo quitamos a nacer no se le dieron sonríen sonríe sonríe que vamos a continuar esta noche con el señor Luis Abram con su hija Daisy Abram fuerte ese aplauso y fuerte ese aplauso al pasar el tiempo nos cambia la vida de Cristo crecer cantar la mujer cuando ayer eras mi niña una nostalgia que a veces duele cuando te imagino toda una lucha que tu rellena y que viene y de una lágrima de orgullo pasa por mi mejilla orgulloso de mirar a la pequeña que fue mi niña que estaba tan mujer que pasaron los años a terres noches cuando dormidas entre los brazos de mamá y papá y es toda una mujer arrodilló mi voz diciendo mirando al cielo todas las gracias por la dicha que me permitió el orgullo de verte crecer y llamar estar contigo hasta este día que te libras tu día de la verdad hay una emoción que te libras y la verdad que te libras que te libras la señora María Isabel Abraham ¡Vamos! 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 ¡Ese aplauso! ¡Vamos! 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 Una nostalgia que a veces duele, cuando te imagino toda una mujer que corre, que va y que viene. Y una lágrima de orgullo pasa por mi mejilla, orgulloso de mirar a la pequeña que puede brillar. Y es toda una mujer que abrazaron los años, aquellas noches cuando dormías entre los brazos de mamá y papá. Y es toda una mujer que arrodilló mi voz diciendo, mirando al cielo yo doy las gracias, Por la dicha que me permitió el orgullo de verte crecer, mi hijita amada, estar contigo hasta este día, que en mi brazo ya me levanta. Yo no voy a vivir que cumples 15 años, llena mis ojos, llena mi mar, porque voy agradeciendo a Dios. Y a solicitados, hijos amigos, fuerte, 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 este aplauso. eso que bonito fuerte aplauso bien bonito que se escuche si se me hace que se vienen a comer gratis condenados tienen hambre vamos a la fiesta y comida fuerte aplauso eso que bonito vamos a seguir esta noche presentando a los champenanes Alex oh yeah that means guys muchachos a little breather time van a rezarle a sus virgencitas y todo I got this I got this bring the ice cream bring the ice cream bring the ice cream nos estamos esperando que se pueda cambiar zapatos dicen so give me like a minute or so y ahorita mismo seguimos con lo que va a ser la presentación de los champenanes y agarren sus cámaras listas porque quieren ver eso de esos muchachos temprano estaban haciendo su show pero vamos a ver si es cierto a lo que haces a lo que hace y estas ideas y no los adornamos bueno lo que hace lo que hace Mi cariño es solo tuyo, nada más Es amor lo que por ti siento en mi lucha Tu tariño no puedo parar Solo sé que de ti estoy enamorado Muñequila, anda y me...